Una tensa situación se vivió en el municipio de Villa Unión en el estado mexicano de Coahuila cuando se presentaron enfrentamientos entre narcotraficantes y las fuerzas del orden. Los tiroteos dejaron al menos 21 personas fallecidas, entre ellas siete presuntos narcotraficantes que fueron abatidos por las autoridades. El centro de mando que coordina a las fuerzas de seguridad federales y estatales informó que los fallecidos serían miembros del cartel del noroeste. Informó que los fallecidos serían miembros del cartel del noreste. Los hechos violentos en el estado comenzaron hacia el mediodía del sábado cuando una caravana de unos 20 vehículos atestados de hombres armados llegaron por caminos vecinales a Villa Unión, un pequeño poblado ubicado a unos 60 kilómetros al sur de la frontera de los Estados Unidos. El gobierno de Coahuila advirtió que algunos de estos vehículos estaban blindados artesanalmente y dos camionetas tenían metralletas Barrett calibre 50 milímetros.